A Jean Carlos López, a Sujet Vera, Laila Azucar, Jorge Reyes, Carlos Guillermo Jaitón, todos actores y actrices, Fabiano Ochoa, cantante, Luis Sosa, Andria Rieta, Eddie Montilla, astróloga, por cierto, Eddie Montilla, Asalón de los Ríos, el presidente del Sindicato Radio y Televisión, Rafael García Flores, saludo, compatriota, Jandel Mendoza, Alexander Álvarez, Gigi Sancheta, saludo, Gigi, y Roberto Zapoleo, Rey Armas, saludo a todos, y vamos entonces, invito a la vicepresidenta para atender allí a los compatriotas, un segundito hermano. Muchas gracias, Roberto Mesutti, un segundito ahí hermano, aquí está Blanquita, le agradecemos, compatriota, su presencia aquí, y vamos a darle la palabra al compatriota Roberto Mesutti, pero antes vamos a invitar aquí a la diputada Gladys Requena, que fue una de las... ...de las que trabajó, la ley, la ley de... ...de Carlos Sierra también, propulsor de la ley... ...pase por aquí, diputada Gladys Requena. Bueno, tiene usted la palabra, señor Roberto Mesutti. Bueno, muchísimas gracias, señor diputado Darío Vivas, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, señoras diputados y diputadas de esta gloriosa Asamblea Nacional. Lo digo con mucho sentimiento y debo reconocer que para mí es un honor estar parado aquí, en este lugar desde donde tantas veces nuestro comandante supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana lanzó esos mensajes llenos de patriotismo, de solidaridad, de unión, de hermandad, de socialismo. También, por supuesto, recordando el honor que uno siente cuando, desde este mismo lugar, nuestro hermano caído Robert Serra lanzaba sus discursos, echaba a andar su extraordinario discurso chavista y aleccionador. Es por eso que, a su lealtad al legado de Chávez, a esos que siguen vivos para siempre, hoy rendimos honor con un aplauso de nosotros los revolucionarios. Agradezco en nombre de nuestro Movimiento Venezolano de Artistas al camarada presidente de esta Asamblea, sus vicepresidentes y demás diputadas y diputados que trabajaron en esta ley, al igual que los artistas que nos acompañaron, por haberlo hecho con absoluta entrega, por el reconocimiento de unos derechos que, cuando gobernaba la Cuarta República, no solamente no nos reconocían como sujetos sociales de nuestro país, sino que muchos éramos casi una mercancía del show business, usados en momentos de gloria y desechados por la dinámica decantadora de los intereses de los poderosos. Hoy se hace historia en nuestra Venezuela artista, en nuestra Venezuela creadora. Hoy, en Revolución, se dirimen las polarizaciones entre los artistas venezolanos porque nos encontramos agrupados alrededor de esta ley, nuestra ley de protección, de reivindicación como trabajadores que nos une en la misma práctica social y ahora con el reconocimiento de nuestros derechos. Qué bueno, qué bueno que hayamos sido los chavistas los que llevamos adelante esta iniciativa, la cual sin titubeos fue considerada por nuestra alta dirigencia como una propuesta viable que vendría a beneficiar a todas y todos los artistas sin distinción de credo, religión o ideología política. No es una ley de chavistas, es una ley de nosotros los chavistas por todos los artistas de este país, que es muy distinto. Esto, por supuesto, demuestra de qué estamos hechos. Estamos hechos de un inmenso amor por los desprotegidos de la patria y un inmenso reconocimiento hacia quienes nos adversan. Estamos llamados todos y todas a transitar por la vía de la paz y de la convivencia ciudadana. Esa, imprescindible para lograr la Venezuela potencia que soñó Bolívar y nos recordó el gigante Hugo Chávez Frías que era posible conseguir. A los artistas que están agrupados en la idea del chavismo, les hago un llamado para no desmayar en nuestros objetivos de seguir construyendo patria desde sus espacios, porque de este proceso hemos surgido. Algunos estamos destinados, desde escenarios de la práctica política directa de la mano con el pueblo, a sumar voluntades para el logro de la irreversibilidad. Porque como dignos herederos de Chávez, no somos la causa, sino la consecuencia del proceso de transformación que se encendió desde aquel 4 de febrero. A mí, que me toca llevar a cabo políticas de paz, también me toca defender, si es preciso con la vida, este proyecto revolucionario y transitar junto a todos los artistas que un día dimos un paso adelante por la revolución, junto al presidente Nicolás Maduro, hacia la concreción de los objetivos estratégicos de la revolución y el socialismo bolivariano. Lo digo con orgullo y lo digo como en adelante me toca. Lo digo parado frente a quienes nos quisieran ver acabados, frente a quienes nos critican permanentemente, frente a algunos desalmados que hoy se alegran incluso por la caída de nuestro joven camarada mártir de la revolución, Robert Serra, por ejemplo. A esos que sacaron de la manga la agenda violenta y fascista, les decimos, nosotros estamos destinados a ser sin duda alguna la fuerza hegemónica de este país por los próximos 100 años. Así que camarada, presidente de esta asamblea, Diosdado Cabello, vicepresidente Darío Vivas, también su vicepresidenta Blanca Ecau, todas las diputadas y diputadas, demás compatriotas, gobierno bolivariano, todo, cuenten con que nosotros desde ya nos ponemos al frente de la batalla política para seguir manteniendo la mayoría de las diputadas y diputados revolucionarios en esta asamblea. Y así... Y así seguir garantizando la estabilidad política y la paz en nuestra bella Venezuela. ¡Independencia y patria socialista! Quiero, para culminar mi intervención en nombre de todos nuestros compañeros y compañeras que nos hicimos presentes el día de hoy en esta honorable asamblea, leerles una placa en reconocimiento a esos diputados y diputadas que con mucho esfuerzo nos acompañaron y nos dijeron presentes en esta lucha que tenemos muchísimos años y que hoy definitivamente hemos conquistado gracias a la colaboración de la asamblea, de nuestro presidente Maduro y de todos los diputados y diputadas revolucionarios que por fin se asomaron un día a la ventana y descubrieron que los artistas merecían ser tomados en consideración como auténticos trabajadores que todos somos y gozar de una protección que nunca ningún gobierno les había dado. El Movimiento Venezolano de Artistas otorga la presente placa a la Asamblea Nacional en nombre de su Junta Directiva y en el nombre de todas y todos los creadores que colaboran con la cultura, con el arte, con el entretenimiento y la creación artística, reconoce la labor, colaboración y apoyo a todas y todos los artistas venezolanos quienes históricamente fuimos excluidos y desconocidos como auténticos trabajadores por parte de la Honorable Asamblea Nacional que luego de un profundo análisis terminó haciendo justicia al gremio dignificándolo con la aprobación de la ley nuestra ley cumpliendo así con el mandato de nuestra Carta Magna y haciendo honor al legado del Comandante Eterno y Líder Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías hoy defendido a toda prueba por nuestro Comandante Obrero Nicolás Maduro Moros quien además ha tendido su mano y corazón a los artistas de la patria y el habernos terminado de visibilizar a través de la ley es una prueba contundente de su respaldo y amor junto a todo el gobierno bolivariano y chavista en especial queremos rendir tributo a los camaradas diputados quienes nos acompañaron, asesoraron y estuvieron allí presentes en todo momento mientras era posible la aprobación de esta ley me refiero a Diosdado Cabello Darío Vivas Blanca Ecaut Pedro Carreño Carlos Sierra Eduardo Piñate Gladys Requena Elvis Amoroso Juan Carlos Alemán y Osvaldo Vera por su acompañamiento, asesoría, solidaridad propulsión y junto a los artistas de Venezuela honor a quien honor merece por la junta directiva Winston Vallenilla Junior Carrillo Luis Fersosa y este servidor Roberto Mesuti en Caracas a los 21 días del mes de octubre de 2014 Chávez vive la patria sigue viviremos y venceremos muchísimas gracias y esto no lo olvidaremos jamás los artistas que hubo una asamblea nacional que los tomó en cuenta y hoy en día vela por sus derechos de todas y todos los artistas de Venezuela muchísimas gracias con el nombre de la junta directiva recibimos esta esta placa para los diputados para la asamblea nacional y eso pero vamos a oír en palabras de la primera de la segunda vicepresidenta Blanquecao bueno muchísimas gracias a todos nuestros artistas nuestros cultores y cultoras para nosotros es una responsabilidad histórica haber saldado esta deuda durante muchísimos años nuestros artistas fueron utilizados usados con muchísimos recursos se produjeron a partir de los medios de comunicación de la explotación de este sector de la sociedad y no se retribuyó de ninguna manera su esfuerzo y su vida entregada a hacer sonreír a hacer soñar a compartir la alegría y la felicidad con nuestro pueblo nosotros estamos saldando una deuda de además que es un trabajo en la conciencia hacia la conciencia de nuestro pueblo del comandante Chávez efectivamente nuestro comandante Chávez hizo que el artista venezolano estuviese en un lugar privilegiado que la identidad venezolana y la cultura venezolana fuese realmente algo de lo que nos sintiésemos orgullosos y orgullosas y todas nosotros y todos nosotros cumpliendo con ese legado cumpliendo también con el mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro estamos saldando esa deuda y haciendo que de esta asamblea de este espacio de las leyes de este lugar de legislación de la república bolivariana de democracia participativa y protagónica surja una ley de protección social que garantice una vida digna a todos los artistas a todas las artistas a todos los cultores y culturas de la patria pero sobre todo queremos agradecer este gesto de ustedes de venir a compartir con nosotros esta placa y además a ser visible que yo sé que es difícil su postura política porque lamentablemente en un sector de nuestra sociedad hay una conducta que denigra de la posibilidad de hacer abierta y expresa y clara y transparente nuestras posiciones ideológicas así que es un acto de valentía de ustedes estar aquí y con su cara transparente asumir una posición política es la única forma de defender la democracia es la única forma de defender la patria ser valientes tener coraje y decir lo que pensamos y sentimos en todo momento agradecemos su valentía y agradecemos su amor su amor por la patria y su amor por nuestro comandante muchísimas gracias gracias estamos transmitiendo en vivo y en directo parte de esta sesión ordinaria de martes 21 de octubre un grupo de culturas populares visitaron el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano para expresar su apoyo a la ley de protección social integrada de artista y cultur nacional instrumento legal que fue sancionado por el parlamento nacional en el primer periodo legislativo expresaron su apoyo a la revolución bolivariana y reafirmaron su compromiso con la patria y con el legado del comandante Hugo Chávez gracias a la revolución los artistas son tomados en cuenta además entregaron un reconocimiento a los diputados y diputadas de la asamblea nacional que trabajan por el país que trabajan para construir la patria de Bolívar bien estamos entonces a la espera de que continúe esta sesión ordinaria como parte del debate que se ha planteado el día de hoy acá en el seno de la asamblea nacional en pocos minutos va a iniciar la segunda discusión del proyecto de ley de creación de la condecoración Fabricio Ojeda agradecemos la presencia de estos trabajadores de la cultura agradecemos el gesto de solidaridad y bueno seguimos en la lucha acompañando el trabajo creador de la asamblea nacional habiendo habiendo concluido este acto hermoso de reconocimiento continuamos entonces con el orden del día de la sesión de hoy y vamos a proceder de la sesión y vamos a proceder a la sesión y vamos a proceder que se ha planteado y vamos a proceder a la sesión y vamos a proceder Gracias.